Pues desde Ligas Pequeñas tenía yo 12 años cuando empecé a jugar béisbol. Pues tenía desde el 1958 cuando empecé en Ligas Pequeñas. Y llegamos a quedar campeones el primer año en Ligas Pequeñas con los gallitos de XR de Linares, Nuevo León. Yo ahorita de no jugar tengo ya como 17 años. Todos los partidos aquí o a campo abierto donde hay la municipal también, seguimos igual. Anduve entrenando equipos de Ligas Pequeñas y luego traje equipo mío. Quedamos campeones tres años seguidos. Un año saqué el campeonato a la empacadora Carlos Garardo y luego dos años seguidos el campeonato de un equipo mío de Poistón Chaparral. Cacher, yo Cacher, Shortstop, también fui Fischer. El deporte de nosotros cuando, de mi niñez, de los 11 a los 13 años que jugué con los kilowatitos. Somos aficionados de hueso colorado. ¡Gracias! ¡Gracias!